Pasen tu día, y te coman otro mal ¡Feliz día del amigo! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día del día! ¡Ahora que el asado lo hace! ¡Ahora que Dios te reciba! ¡Complá! ¡Está filmando acá! ¿Se ha inventado un discurso al día del amigo? ¡Se ha inventado un discurso al día del amigo! ¡No dice madre! ¡No dice madre! ¡Más dice madre! ¡Aaaah! ¡A ver! ¡Gol Madino! ¡Gol Madino! ¡Gol Grande! ¡Gol Grande! ¡Oh la verdad! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dinero! ¡Amor! ¡Rock and roll! ¡Feliz día, Mios míos! ¡Feliz día! ¡Y bienvenido! ¡Aaaaa! ¡Mirá que es el chiste... ¡Gol Aaaaaaa!!! ¡Gol Aaaaaaa! ¡Gol Aaaaaa! No hay quien pre sinerrh keis tu mano madag وت Argentina P grandes ¡Gracias! ¡Gracias!